Lo que no te pude dar, o no te pude dar Y aunque ya te está matando, es que nunca regresarás Yo solo hice quererte así, después de verte ya metí Arbarará tu ciencia, saque la conciencia No me deja dormir, pero dime si piensas en mí No me deja dormir, pero dime si piensas en mí